Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 14 de Conexión Vintash. Lo cierto es que hoy es un programa especial porque hablaremos del jugador salvadoreño Jorge Mágico González. Llegó al Cádiz en 1982 a raíz del Mundial de España, venía a fichar por el Atlético de Madrid, pero al final se quedó en el Cádiz e hizo una comunión perfecta con esta ciudad. En este programa lo vamos a analizar desde tres puntos de vista. Uno, el más atractivo, recuperando las mejores jugadas, los mejores controles, la forma de jugar de Jorge Mágico González, que era realmente alucinante. Otro, recuperando del programa de televisión española Un día es un día, que llevaba el periodista Ángel Casas, una entrevista polémica, atrevida, valiente, pero muy interesante con Jorge Mágico González, donde Ángel Casas y el Mago recordaban o le preguntaban si era cierto o no toda esa leyenda que había en torno al futbolista salvadoreño, si salía por las noches, si se dormía a los entrenamientos, si es cierto que no quiso fichar por el Atalanta de Milán, de Italia. Y luego un tercer frente con dos compañeros suyos, Juan Carlos Pedraza y Onésimo. En esos tres frentes nos vamos a mover y yo creo que este va a ser un gran programa por la figura inolvidable en nuestra liga de nuestro fútbol, de Jorge Mágico González. Recién acabamos de empezar a correr, no se puede parar, la segunda parte es mejor. Hay que seguir hasta el final, la última estación es opcional. El Mago es diferente en todo, desde que le ves aparecer por la puerta del vestuario hasta que le ves vestirse y sobre todo es diferente cuando coge la pelota. El Mago y la pelota es algo que yo no he vuelto a ver, he tenido la fortuna de jugar en grandes equipos, he tenido la fortuna de convivir con grandísimos futbolistas, pero yo lo del Mágico, el nivel del Mago, en el aspecto técnico, en el aspecto físico, que la gente está muy equivocada, tenía un físico privilegiado, en el aspecto de lo que es de fútbol, para mí es equiparable a los grandes cracks de ahora, de Messi, Cristiano. El Mágico a mí me dejó, porque tenía cosas que no tenían otros, pero qué ocurre, que había que estar pinchando, había que estar encima de él, y bueno, pues muchas veces, pues, él era un Mágico González, entonces le querías para lo bueno o para lo malo, pero le tenías que querer tal como era, ¿no? Y ya te digo que para mí ha sido, yo no he visto a nadie hacer lo que le he visto hacer a él. Jorge Mágico González llegó a Cádiz en 1982. Con 150 partidos en el Cádiz, es el noveno jugador con mayor número de encuentros disputados. En Cádiz, dejó un recuerdo imborrable. Cádiz, cuya fundación es atribuida a los fenicios 1500 años antes de la era cristiana. Cádiz, la ciudad que por su forma hay que denominarla a desprecio del tópico, como la tacita de plata, es el escenario del trofeo Ramón de Carranza. Su carácter bohemio le impidió alcanzar las cotas más altas del mundo del fútbol. La idiosincrasia de Cádiz y la personalidad del mago encajaron a la perfección. Se amaron y a veces no se soportaron, pero siempre se perdonaron. El futbolista salvadoreño será siempre el mago de Cádiz. Viene del Cádiz, iba a decir que viene desde Sevilla. Y se llama, ustedes lo conocen perfectamente, Mágico González. La verdad es que no es serio traspasar rápidamente al inicio de un programa como este, un futbolista de un equipo a otro, aunque ambos equipos sean de Andalucía. Se han dicho muchísimas cosas de usted, desde que los chavales por la calle les saludan y usted juega con ellos y les invita y las lleva arriba y abajo, que es capaz de jugar con una naranja al fútbol y meterla en una de las taquillas de vestuario hasta que es un hombre bebedor, juerguista, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es más cierta? Yo pienso que no soy un santo, no soy un monje, pero tampoco quiere decir lo contrario. O sea que me considero una persona normal, me gustan los niños, como es lógico, me gusta también divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para mantener tus responsabilidades en condiciones. El Cádiz volvía a primera por tercera vez en su historia en mayo de 1983. Ganaba al Elche en Carranza por tres goles a uno y conseguía el aseado regreso. Este es el momento final del encuentro Cádiz-Elche y el ascenso para el Cádiz a primera división. Mágico había llegado un año antes con el Cádiz en segunda división. El comentarista Rosalio Hernández Colorado lo bautizó en El Salvador como el mago. Este fue el último gol de los 15 que metió aquella temporada. ¿Usted cuando llegó a España no era mágico, era mago? ¿Por qué se cambió? Porque no ha sido cosa mía, ha sido cosa de los medios de información deportivos en este caso, porque se decía que mago era el que... O sea, que mágico era la palabra correcta que me caía por ser futbolista, porque mago es el que hace la magia y que la magia era ya la magia. O sea, me dieron una explicación, pero ahora mismo creo no haberte la dicho. ¿Qué prefieres, ser mago o mágico? Pues prefiero ser Jorge, claro. El Cádiz fue siempre un equipo alegre, escenario perfecto para el fútbol de mágico. Mágico, a usted se le ha atacado mucho porque bebe bien. Bebe refresco, se lo pasa bien en las noches de Cádiz, en las noches andaluzas, pero al final, ¿qué le van a decir? Porque ha jugado muy bien también. No, en verdad, pueden decirme algo y con mucha razón, ya que me costó mucho aclimatarme, acostumbrarme al horario, ya que son 10 horas casi de diferencia que llevan con mi país, pero no, a veces, yo qué sé, salía a las 10, 11 de la noche, me veía la gente, a veces se pasa un poquitito, normal, normal, yo sabía lo que estaba haciendo, en la cancha rendía y no me preocupaba eso. Lo único que sí me preocupaba era que de vez en cuando llegaba un minutito, dos minutitos tarde los entrenos, pero ya a fin de temporada ya eso lo mejoré y gracias a Dios. ¿Y las señoras en la intimidad que le llaman mágico? Sí, sí. ¿Y le gusta más que Jorge, claro? Bueno, me gusta mi nombre, claro, me gusta Jorge, pero si se me dice mágico, también no me molesta. O sea, cariñosamente mágico debe ser precioso, ¿no? Oído en los labios de una mujer. Bueno, en cierta forma depende. Bueno. El público aplaude con calor la presencia de los jugadores ya encaminándose hacia el centro del terreno. Décimo cuarta edición del trofeo de verano Ciudad de la Línea. El Cádiz, que se prepara para su vuelta primera, juega la final contra el Atlético de Madrid. Me han dicho que tiene usted fama de dormilón. Me encanta. Es lógico que no guste dormir ocho horas, si no, no podríamos... Bueno, pero en ocho horas es normal, pero en un partido... En un partido no. Me dijeron que en un descanso usted se quedó dormido, en un partido contra el Atlético de Madrid. No, imposible. Le dieron un masaje y se quedó usted allí. También pasa una cosa, el que a mí me diga que en un masaje no cierra sus ojos para reflexionar, para meditar, para saber de que lo que tiene que ir a hacer en el campo tiene que ir a hacerlo lo mejor posible, pues yo pienso que esté equivocado, es lógico, y yo lo considero normal que cierres un poco los ojos para esas razones. Pero no se quedó luego... No, no, no. Salió al igual que sus compañeros. Tú sabes, volvemos a lo mismo, de que porque tú estás expuesto a que se digan cosas que a lo mejor no son. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negras palomas. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños me han en la calle, no les hace falta pañales, todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles, para la gente buena sin estudios ni papeles, que no exista el trabajo pa' los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, lo más grande y lo más caro, que el arte de mi tierra siempre sea muy feliz. Nos han salido bien las cosas este domingo y hemos tenido los dos puntos en casa y ojalá, pues para Cádiz y para esta afición que tanto lo merece, pues sigamos así. Sin embargo, un jugador normal no hubiera ido al balón del segundo gol. No, pienso que sí, un jugador normal sí, va, porque nunca da... ¿Que no lo hubiera cogido? Pues no sabría decírtelo, porque yo simplemente fui por cualquier pifio, pues la verdad es que coincidí con el pifio del arquero, pues gracias, tuve suerte, pues el balón lo pude meter a la red, pero pienso que con un jugador normal también hubiese ido. De todas maneras, después de Juergas Sonadas usted ha conseguido éxito rutilante, según me han contado. Por ejemplo, en un Carranza, tras una noche un tanto loca, creo que hizo usted un partidazo frente a Barcelona. Vencieron ustedes por 4-1. Bueno, sí, fue para un Carranza, sí, claro, pero... Pero no había Juerga. ¿Juerga? Digo, que después de una Juerga usted hizo un partidazo, ¿o no? No, 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 no creo, no creo que haya sido capaz y a lo mejor en un momento dado sí lo ha sido. ¿De qué año me está hablando entonces? Pues un Carranza que, hombre, supongo que meterle 4-1 al Barcelona, meterle en general 4-1 al equipo es una fecha que no se olvida, ¿no? ¿O no? Y es que no lo metí. No, claro que no, a mí los Carranza desde luego no se me han olvidado y que yo crea no he estado ningún día antes haciendo cosas no debidas. Mágico tenía razón. Partidazo frente al Barcelona en el Carranza en el 84. El Cádiz gana 3-1, no 4-1. Mágico ya había deslumbrado en noviembre del 83 en la Liga, 1-1 en Carranza. Golazo a pase de Dieguito, desde su campo, sorteando contrarios. Este ha sido considerado uno de sus mejores goles, pero hubo muchos más. Mágico ya había deslumbrado en la Liga. Nos quedábamos a hacer cositas después del entreno, porque nos gustaban mucho los dos tontear con la pelota y hacía cosas, cosas que decía. Yo recuerdo una apuesta que me hizo a que meto 10 de 10 de córner directo por la escuadra. Digo, no te lo crees ni tú, 10 de 10 y yo dándole el balón solo, yo recogía pelotas con él. 10 de 10 directos que yo ni llegaba en aquella época para sacar los córner y este 10 de 10. Bueno, era técnicamente lo mejor que he visto yo sobre un campo de fútbol. En la temporada 84-85, Mágico cae en picado. El Cádiz lo cede el Valladolid, dirigido por Vicente Cantatore, debido a su bajo rendimiento. Mete un golazo en forrilla el día que el Barça gana la Liga del año 85. Sin embargo, lo pasó mal una temporada en Cádiz o una temporada en España cuando le cedieron al Valladolid, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Fue un año que no lo puedo olvidar y porque fue malo. Ha sido muy malo particularmente para mí porque fue donde yo empecé a dejar de tener fuerza de voluntad, donde empecé a hacer las cosas que no debía para seguir jugando al fútbol. Y entonces, claro, ahí está la... ¿Qué cosas no debía? ¿Qué decía? ¿Usted bebía? No, no, no. Beber no. Beber con mucha normalidad, o sea, sin pasarse y eso. Pero bueno, no. Empecé a llegar tarde a los entrenamientos. Empecé a hacer cosas que no debía. Cosas que no debía hacer un jugador de fútbol, un deportista. Porque la disciplina, tú sabes que es muy importante cuando existe un grupo en competición. Y claro, me pasé un año inactivo y eso, en cierta forma, me ha ayudado mucho para mi vida, para... Para reflexionar. Para reflexionar. ¿Usted allí le echaron de su apartamento? ¿Le embargaron el coche por no pagar el hotel? ¿Es verdad o no? No, no, no. No es así. No es así el hotel. El hotel no ha dejado de pagarlo, sino no... ¿El apartamento sí que le echaron? No, no, no. ¿Tampoco? No, simplemente he tenido que dejarlo porque, claro, no podía seguir con el equipo, entonces tenía que estar en casa. Se fugó usted a su país, ¿no? Bueno, si tú le llamas fugarme, yo simplemente me volví de donde pertenezco, donde mis padres y mis familias. Pero después el regreso fue un olor de multitud, creo. El regreso, eso, por ejemplo, eso es lo que para mí no tiene precio. Eso es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto, aparte de su ciudad que es bonita, puede ser eso. La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy fuerte, muy importante. Y volvió a Cádiz. Para marcar goles increíbles. Como los del partido contra el Racing de Santander en septiembre del 86. El tercero fue antológico. Un gol que le mete a mi amigo Pedro Alba. Espectacular. Va por la frontal, creo recordar, del área. Le salen dos o tres jugadores. Cuando llega al centro, le ve, el portero sale para reducir espacios, como dicen los argentinos, para achicar. Y en ese momento, levanta la vista y se la pica. Y le ves a todo el campo, a todo ese campo lleno de pañuelos que va haciendo aplazatoros. Y Pedro Alba aplaudiéndole desde la portería prácticamente hasta el centro del campo. O sea, que son cosas que se te quedan en la memoria para toda la vida. Gran alfombra roja, olvidar es divino, y fuerte es la fuerza del destino. Cuerda floja, almoscardón, y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta, con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta, la que se cuenta por ahí. La que se cuenta por ahí, se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta. Me lo dijo mi corazón en venta, feliz navidad sangrienta, te desea mi corazón en venta. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta. Y no está contenta, mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta, con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. No sé qué le pasó a David y me puso, seríamos justos me imagino. Y jugábamos los dos en punta y había, me recuerdo que había un aire, el levante aquel, que cuando hay levante en Cádiz saca tu portero y muchas veces la pelota vuelve para atrás. Y sacó nuestro portero de puertas, se quedó muy corto, estábamos casi en nuestro campo. Y yo le pido la pelota masiva, le va a él y le digo, mago, mago, mago. Y él, no, él me la da, la controla de escuela y la pega para arriba, por encima, creo que era Cedrún, creo que era Cedrún, creo que era Cedrún, o sea, no recuerdo bien el partido, que yo le estaba echando una bronca porque no me la había dado. Y hace una genialidad, desde nuestro propio campo, la controla de escuela y la pega con la otra. Y en el larguero botón no entró, bueno, ese Carranza se cayó. Cedrún, que se revienta, mi corazón inventa. Cedrún, que se revienta. Cedrún, que se revienta, mi corazón inventa. Jorge, ¿qué gran partido ha hecho usted hoy? Pues si tú lo dices. El público lo dice, los aplausos, los pañuelos. Pues simplemente eso de alegría, uno de jugador de fútbol. Y lo más importante de esta tarde ha sido que nosotros casi no hemos consolidado en la primera división. La afición de Cádiz seguro que está muy a gusto por lo que ha visto hoy. Y yo creo que merece la pena todavía ver una vez más ese gol de Mágico González, al que acabamos de escuchar. ¿Podemos ver los goles otra vez de Mágico? Mágico González. Mágico González. Mágico. ¿De dónde ha salido esa mala fama o esa fama de juerguista de Mágico González? Bueno, pudo haber salido de... es que también... es que pasó... es que pasé un año, pasé un año que estuve haciendo, como le repito, lo no debido para... Pero fue en Valladolid eso, ¿no? Fue parte en Cádiz, fue parte en Valladolid, o sea que ese año, pues de ese año pues se aferra, se aferra en este caso al informador, al que escribo, al que hablo, al que informa, sí, de ese año. Bueno, pero bueno, me estoy dando cuenta que tu entrevista y eso pues lleva una línea que es la normal, la lógica y la sensata y por lo tanto estoy muy complacido de estar con usted. Le ayudábamos, le ayudábamos siempre, pues sí es que era muy buena persona además, o sea, Mágico no tenía nada de malicia. O sea, yo creo que si no ha conseguido más ha sido por eso, porque era una persona que a lo mejor se conformaba con lo que tenía allí en el Cádiz, ¿no? Y para nada ha sido mala persona, era un buenazo, una buenísima persona. Porque la tormenta era cruenta, y también hay que convencer al tilín del corazón, mirando pasar el pasado no me estoy quedando, mirando pasar el pasado no me estoy quedando. El salvadoreño saca un córner para Zalazar, la estrategia del equipo dirigido entonces por Víctor Espárrago. Buenas noches, ¿dolgues usted? Sí. ¿Bien? Sí, perfectamente. ¿Solo o acompañado? De las dos formas. ¿Cómo duro mejor usted? ¿Solo o acompañado? Pues, no sé, solo me encanta porque siento que en cierta forma me relajo, me despatarro, pero cuando estoy acompañado también me encanta. Claro. Y las faltas, otro buen recurso. Falta a Villa de Armando. Saca Mágico y bate el Dualle. Gol marcado al Atlético a la salida de un córner, tanto de Oliva. Creo que usted ha tenido ofertas en su estancia ya en Cádiz de equipos franceses, de equipos italianos. Incluso creo que le gusta a usted tanto estar en Cádiz que una vez en la Atlanta le hizo a usted una prueba y usted jugó especialmente mal para que no le fichara. ¿O eso también es mentira? No, bueno, sí, sí es cierto. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto porque me acuerdo que en ese entonces estaba muy a gusto, como lo estoy ahora en Cádiz, y se me hizo esa oferta para ir a jugar al Atlánta de Milán. Y llegó, llegamos a la conclusión de que tenía que hacer un partido de entrenamiento y no quería. Además de que no quería, pues me sentía bien en Cádiz, o sea que todo estaba propenso a que no fuera fichado. Y me alegré, claro, de no haberme quedado en Atalanta. Otro saque de esquina de Mágico que Bustín Gorri saca de la raya en un partido ante Osasuna en noviembre del 88. Nueva temporada, nuevas ilusiones. Era la séptima temporada de Mágico González en España. Esa temporada marcó ocho goles. Aquí vemos como entre Carmelo, Barla y Mágico consiguen este gol ante Osasuna. Era un Cádiz de fútbol alegre que robaba balones, contraatacaba con rapidez, y en donde Mágico González se permitía acciones habilidosas, geniales, inesperadas, que hacían disfrutar al carnanza de tardes que aún perduran en la memoria de los aficionados. La gente tiene que exagerar, a lo mejor si hay parte de verdad en ciertas historias, pero muy alineadas con otras cosas que no son tan verdad. Pero sí es cierto que al ser una persona especial, al ser una filosofía de vida especial la que tenía Mágico, sí hay ciertas connotaciones que se salían un poco de lo normal. Desde luego el mago no era un personaje normal, no era una persona normal, era diferente. Cádiz, Real Sociedad, con el mismo resultado que el anterior, empate a uno. Y fue una vez más Mágico González, sobre el que llueven las críticas día tras día, pero que en el terreno de juego demuestra que es el único, que si no el único, es el jugador más sobresaliente del Cádiz, sobre todo a la hora de decidir con los goles. Noviembre del 88. Esos goles de Mágico González ayudaban al Cádiz a alcanzar su objetivo de permanecer en primera. A veces espectaculares, a veces con suerte. Yo creo que Cádiz y Mágico nacieron para encontrarse, porque las cosas que hacía Mágico en Cádiz yo creo que en otro sitio a lo mejor no se lo permitiría. Y allí era un auténtico ídolo, un auténtico dios y la verdad hay que reconocer que el Cádiz se llenaba para ver a Mágico. Mágico González Mágico González El carnaval de Cádiz nunca le sentó bien al equipo. Lo normal era pinchar esos días. Onésimo estaba ya en Cádiz. De aquí se fue una temporada al Barcelona. Pase de Onésimo a Barla y este a Mágico, que marca ante el Celta. Carnaval del 89, Malfario. El Cádiz no pasó del empate. Un Cádiz que recibe y golea al Betis en esa temporada, la antepenúltima de Mágico. Ese año vuelve a marcar ocho goles. Fue decisivo. Un saque de falta para José y dos a cero. Casi gol olímpico. Lo evita Calderé. Y un tercer gol, con el sello de Mágico González. Gritos de torero, torero en el campo. Mágico González Y gol de cabeza, por si no fuera poco. Canillas, Carmelo, Montero y Mágico. Tarde feliz en Carranza, otro año más en primera división. Mágico González Estas son imágenes de la Copa del Rey del 89, partido Valladolid-Cádiz. Gol de lujo fabricado entre Onésimo y Mágico González. Sin embargo, los últimos días iban a llegar. En octubre de aquel año 89, el Cádiz lo sanciona con un millón de pesetas. Es declarado transferible, incluso tiene que hacer frente a una denuncia por abusos sexuales. Hubo un contacto de cariño, hubo un contacto, vamos, sí, de cariño, de... hubo beso, hubo beso. Voy a tener que decir la palabra beso porque es que la hubo. ¿Se ve usted jugando al fútbol a los 38 años? No, 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 no. Son muchos años, hay que cuidarse mucho y ya con lo que me he cuidado creo no llegar hasta... ojalá que sí. Con la mano en el corazón. ¿Se ha cuidado usted? Yo pienso que ni me he cuidado ni me he descuidado, o sea, que llevo una vida normal como para poder... Pero usted va a los entrenamientos, acude, es puntual. Por supuesto, tengo unos compañeros que hay que respetar y tratar de dar un ejemplo, que a mí se me hace muy difícil por mi forma de ser, por la escuela que traigo, que soy salvadoreño. Soy de un país que no está en su desarrollo, que no tenemos escuelas de fútbol, pero bueno, por ser extranjero pues tengo que tratar de dar el ejemplo, se me hace muy difícil. Mágico pedía perdón una y otra vez, prometía siempre sentar la cabeza. Y también espero renovar un año más y dejar el fútbol, o sea, me gustaría dejar el fútbol en Cádiz. ¿Le gustaría dejar el fútbol en Cádiz y luego quedarse o volverse? Luego, pues hay unas propuestas de parte de gente salvadoreña que están teniendo muy buenas ideas para la niñez salvadoreña en este caso, de hacer unas escuelas de fútbol en el occidente, en el centro y en el oriente del país, que me hace ilusión, me encanta, y no sé, espero que se haga realidad esta buena idea. Y volvió. Aquí le vemos en uno de sus últimos partidos. Cádiz Sporting, cuartos de la Copa del Rey. El Mago se despedirá como capitán del equipo, con un gol de penalti ante el Sporting y otro de aquellos saques suyos de esquina que acabará en esta ocasión un gol de Marcelo. Yo personalmente estoy muy contento. Me habían hablado de Mágico González como un hombre pendenciero, mujeriego y bravucón, y acaba de romper absolutamente su imagen entre todos nosotros. Es un hombre tranquilo, apacible, de vez en cuando una canita al aire, porque todos somos seres humanos, pero no demasiadas a lo largo de la temporada. ¿Usted está por la abstinencia sexual antes de los partidos o por la libertad sexual cuando sea necesario? Antes de los partidos lo que tiene que estar es en la compenetración de lo que pueda ser aquel resultado y tratar de que sea favorable. O sea, bien concentrado, bien compenetrado. Y durante la semana sobre todo tener buenos pensamientos, buenas ideas, y yo pienso que eso es lo que hace... Sí, pero bien compenetrado, bien concentrado, ¿solo o acompañado? Pues acompañado por sus compañeros, por supuesto, por el entrenador, por lo que sea, por la afición sobre todo. Es usted un lince mágico González. Muchísimas gracias y que haya mucha suerte en la próxima temporada. Gracias. Mágico solo jugó cinco partidos en la temporada siguiente y no marcó ningún gol. Dejó el Cádiz y volvió a su equipo de procedencia en El Salvador y se retiró a los 42 años. Después se entrenó en la Liga de Estados Unidos y actualmente es el segundo técnico de la selección de El Salvador. Él yo creo que tampoco ha sido demasiado ambicioso en ese aspecto y creo que muchas veces en la vida hay que ser ambicioso. No egoísta, pero sí ambicioso. Y en este caso yo creo que a Mágico le faltó la ambición de jugar en un equipo grande porque se encontraba allí muy cómodo. Y él dice, bueno, si yo con esto tengo para vivir, ¿para qué quiero más? Si a Mago alguien le coge con 11 años como el Barça cogió a Messi, por poner un ejemplo cercano, Mago hubiera sido entre los tres más grandes de la historia sin ninguna duda. El Cádiz juega ahora en segunda B y vive, como muchos clubes españoles, momentos difíciles. Jorge Mágico González será recordado siempre. Ojalá este documental contribuya a recuperar la ilusión y la pasión que se vivieron en Carranza en la década de los 80 y los 90 con Jorge Mágico González. ¡Gracias!